¡Muy buenas noches a Ecuador entero! Y bienvenidos al programa número uno del Prime Time ¡Combate! Arrancamos una semana Ya hemos visto Hoy ya tuvimos una antesala Algunos y algunas chicas Se divirtieron tal vez más De lo que deberían Pero de eso vamos a hablar más adelante Porque si escuchan esta música es porque hay algo de tensión Y esa tensión Es nada más y nada menos Que Por Que El Y Jueves Porque el jueves tendremos el entierro de combate señores Nominación Al puro estilo El entierro ¿Qué Pasará? ¿Quiénes Serán enterrados? Vamos a ver un poco más Del entierro Regresa Una nominación clásica ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiénes Sonido ¡Gracias! 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 Creo que ya nos ha quedado un poco claro. Tal vez algunos de ustedes ya han vivido el entierro, pero otros nunca han tenido esa oportunidad de ir poco a poco enterrando a quien tal vez no merezca estar en combate. Y este jueves, bien lo decía, 30-03-17 es la fecha elegida por Guanto para enterrar a algunos de ustedes y llevarlos a esa indeseada nominación. pero otros podrán estar un poco tranquilos, me imagino. Se han ganado puntos personales, se han hecho un buen trabajo, porque también hay que demostrar las ganas con hechos. ¡Gracias! Vamos a ver la tabla general de puntos personales en este momento. ¡Gracias! 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 Gabriel, un punto. Lucho, menos un punto. 춰 밥. Andreína, menos un punto. y Marco, menos tres puntos. Muchos, definitivamente muchos, ya están solo sacando la cabeza, porque están bastante, bastante enterrados, al menos, en esa tabla. ¿Qué pasará el día jueves? ¿Qué destino tomará cada uno de quienes están en peligro? Ojo, combate siempre, no sorprende, cualquier cosa puede suceder, especialmente en el entierro. Pero ahora, ¿sabes qué? Vamos, ya está muy tenso todo, ya está muy tenso, hasta naranjito, ya lo veo un poco arrugado. Una música de amor, de amor. Porque John Alex dijo, quiero sorprender a Lady Jessly, la invitó a una cena romántica, además de un lindo paseo, por nuestra hermosa ciudad de Guayaquil. Vamos a ver cómo le fue, si fue suficiente, porque después de Montañita, pude no haber cambiado las cosas. Vamos a ver. ¡Qué lindas las nubes! El sol, el día, un día precioso para tú. ¿Qué tienes, mi amor? Estás así porque te vas a ir a montaña con los chicos. No, mi amor, mira, a ver, te explico, no, 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 te explico algo. Es que hace mucho tiempo no hemos pasado solitos, tú y yo, no sé, quiero llevar hoy día a un lugar. ¿A dónde me vas a llevar a comer? A un lugar, ay, a comer, solo comer. Vamos a pasear. Vamos a pasear. Vamos a un lugar turístico de Guayaquil. Ceviche de camarón. Ceviche de camarón. En cocado. En cocado. Cangrejito. Cangrejito. Ceviche de concha. Después de comer todo. Mi amor, mira lo que te regalé. Mira, ve. Mira, vaya ya. No me, no me hagas asustar. Te ayudan a cogerla, ya. No. No, si estás en frío. Ya me da miedo. Estás conmigo, mi amor. Ya pasó, ya. Respiro, respiro. No creas que es por la idea montaña o eso no tiene nada que ver. Eso usted sabe que igual. No, no, produjo. A mí no me parece porque yo me estoy haciendo todo esto y ustedes son cómpis porque me están apoyando a que me traiga acá, me traiga a comer, me traiga a comer. Mira, estamos en la cima, solamente por irse a montaña, solamente por irse a montaña. Estamos tan altos que hasta los cruceros se ven pequeños. Cruceros de siete pisos, mira. ¿Tú vas a pasar aburrido en montaña? Ay, sí, porque yo no voy a ir, voy a estar muy aburrido. No, demasiado aburrido, que no vas a salir a ninguna parte. Pero es que mi amor, tú no sabes. Como tú me enseñaste, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a montaña, cuando nos íbamos a Salguinas, cuando nos íbamos a Manaví? ¿Tú qué me decías? Mira, no, no, no. Así se maneja, para que cuando tengas que viajar, aprendas y no te pase nada. Entonces, yo voy a ir a montaña porque yo puedo manejar y porque tú me enseñaste. Sí, mi amor, yo escuché que usted iba a grabar el fin de semana. No, es mentira, yo no voy a grabar. Yo soy muy responsable, entonces yo tendré que ir, mi amor. Pero te prometo que pensaré las 24 horas en ti, porque las otras 42 tendría que hacer un trabajo chévere cuando termina para el programa. Ya, yo quiero el llavero para poner las llaves del carro, que me voy a ir a montaña el fin de semana también. ¿Y de qué montaña se va? Cuidado que el carro no es 4x4. Pero no creas que me llené con ese poquito de caliente que me diste. Y tengo hambre, así que me llevas a comer ahorita porque tengo hambre y no he almorzado. Y también, Ana, no sé si quieres que duerme a comer porque te vas a ir a montaña y por lo menos sigas que dejarme bien comida. Soy un hombre solvente, mi amor. Ay, pero ahorita no sé que se solvieron mucho las muñeces. Se solvieron. Y además, yo estoy full. Podemos comprar unas papitas. Unas papitas, ¿verdad? Unas papitas, mi amor. Y como ya tomo cola, ya no necesita el resbalo. No, ¿qué papitas ni qué nada? Yo quiero un sabicho de camarón o quiero un encocado. No sé, a mí me llevas a comer porque tengo hambre y ya son las 4 de la tarde. Mi amor, soy su madre. No, yo quiero comer. No, soy su papá. Creo que Juan del Valle ya sabe lo que es una relación, pero Luchito, querido amigo, piénsalo, mira lo que te espera, piénsalo. El combate es real. ¿En algún momento sentiste que me perdías? Quiero ser sincero con la verdad con esa pregunta. Ah, sí, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Nunca he sentido que te has perdido. Nunca. Nunca. Nunca lo sentiste, pero una vez sí me perdiste. Combate. Ema, enojada con Lucho por viaje a montaña. ¿O hay algo más? Sí, pero ya, pero yo no sé por qué poner en la cámara. Yo que no te quiero decir ya. El combate es real. Les cuento que yo antes se me olvidaba de todo. Realmente tenía problemas con el verbo olvidar y mi memoria estaba muy, pero muy mal. Ahora, gracias a Recorderis, puedo decir que yo Recorderis, tú Recorderis, nosotros Recorderis. Pila, chicos, ya no se olviden las cosas. Es muy importante estar con la memoria fresca y alerta. Por eso, tomen Recorderis. Recuerden siempre, Recorderis. Y yo ni Jelly no se detienen. No, no, no me pongas esa música, no me pongas esa música porque... No, ellos sí están bien. Y tuvieron una linda cena romántica. Vamos a ver. ¡Combate! Quiero joder, amor, dentro de tu mente, pintarte colores. Dame lo que sientes para que no llores. Tu amor sincero, tu amor del valor. Para llevarte lejos de los colores. John y Jess Lee acudieron a una escena romántica que producción les regaló como premio a su bella relación. Ellos disfrutaron una linda noche donde se dijeron muchas cosas bonitas. Contaron recuerdos y anécdotas de todo este tiempo en su relación. Conozcamos cómo les fue a esta linda y consolidada pareja. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Yo soy todo un galán. Le abrimos, bueno, la vamos a abrir. Mi amor, permíteme darte la mano. Solo la mano, mi rey. Espero te guste la sorpresa que te tengo. Te dije que te tenía la cena. Por eso te tengo a dieta todo el día. Toda la tarde me ha tenido sin comer porque, bueno, honestamente me va a hacer comer algo muy rico. La espera, desespera, como bien dice el dicho. No sé a qué viene el dicho, pero así dice el dicho. Lo que te quiero decir es que hasta el clima nos acompaña esta noche. Está rico. Sí, mi amor. Gracias, pero... El clima. Ah, el clima. Ya, mi bebé. Espero te guste la cena que te tengo preparada. No, tranquila, bebé. Sigue, mi amor. Sigue el camino que te guía. Sigue el camino que te guía. ¿Preguntas? ¿Pregunta usted o pregunto yo? Yo. Bueno, está bien, yo primero. Siga, mi amor, pregunte. Ya. ¿Por qué te fijaste en mí? Eh, mi amor, ¿por qué me fijé en ti? Creo que esa pregunta no tiene respuesta, porque la que sufrió en mí fuiste tú. Pero sí vi algo más allá en ti. Vi que eras diferente, no eras como un perro. No, pero mi amor, ¿confías en mí y por qué? Si confío en ti. Sí, sinceramente, ponte la mano en el corazón y dime si confías en mí. Si confío en ti, ahora. Porque me has demostrado que, primero que eres un chico centrado, que sabes a dónde vas, que te planeaste muchísimas metas, te pusiste muchas metas y vas por ahí cumpliendo una a una, entonces sí que vas a cumplir todas las que tienes en tu cabeza. Y una de esas es hacerme feliz porque me lo has demostrado. La principal. Si te volvería a defraudar, ¿me lo perdonarías? No. ¿Estás segura? Muy segura, muy segura, súper segura. A veces no, uno no tiene que adelantarse a los hechos. No, sí, porque creo que con todas las cosas que pasaron crecí. Y estoy segura para lo que quiero, porque quiero mi vida. ¿En algún momento sentiste que me perdías? ¿En algún momento sentí que te perdías? Quiero ser sincero a la hora de responder esa pregunta. ¿Sí, con la mano en el corazón? Con la mano en el corazón. Nunca he sentido que te he perdido. Mira, no. En ningún momento sentí que te perdí. Estuvimos separados, tú por tu lado, yo por mi lado, pero algo me decía y yo sentía que estabas ahí a mi lado. Estabas ahí al momento que yo te llamaba, al momento que te mandaba un mensaje, así hablaba, pero me respondías. Estabas bravo un día, pero el otro día sabía que estabas ahí. Y nunca pensé, nunca imaginé, ni llegué a pensar que te perderías. Siempre sentí, sentí con tan solo verte en el programa, con tan solo una mirada, sentí que estabas a mi lado en todo momento. Pero ahí, esas son todas mis preguntas. Y tengo clarísimas tus respuestas. Y te amo. Y te amo. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. La fogata eran puras extras. Esa chica era... No, no, no eran... Ellas lo habían conseguido. Pero bueno, muy bien. Señor, la voz... No, no, por eso, no, te juro, no. La misma montaña nunca le gustó, no hicieron pruebas. Lo que pasa en montaña... Se queda en montaña. Eso. Muy bien. Esa voz como que yo la reconozco, me parece que es la suya. A ver, escúchame usted. Lo que pasa en montaña se queda... No, no está ahí él porque si no... Lo que pasa en montaña se queda... No, no está ahí él. A ver, escúchame usted. Lo que pasa en montaña se queda en montaña. Lo que pasa en montaña... Esa es la montaña. Eso. Eso es mi voz. No subo, vean, vean. Muy bien, ahora sí, señor la voz. ¿Qué vamos a jugar? Lo que se viene a continuación es circuito enganchadísimo. Ay, ay, ay. Señor la voz, ¿tiene algo especial este circuito esta noche? Sí. Y justamente tengo que comunicarles que el equipo ganador, los seis que juegan, tienen un punto personal. Pero, 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 el equipo que pierde, los seis que pierden, tienen menos uno. Así que las cartas están echadas y les deseo mucha suerte. Muy bien. Estamos listos para arrancar el cuadro entero a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Y así arrancan. Cuando son las 8 y 37 de la noche. ¡Combate en vivo! Dando toda la energía de cada uno de ellos. Que están motivados por esos puntos personales que muchísimo lo necesitan. Mejor dicho, todos. Nunca se saben que pueden pasar hasta el día jueves. Es que serán el entierro. Y ahí están enfrentados. Azules y Naranjas llevan una ligera ventaja. Los Naranjas Grey se acaba de conectar. Y también se conecta. Nada más y nada menos. Y Fabiana por el lado de los Azules. La agarra, la tironea. Le dicen, vamos, no te quedes atrás. No es Andreina, bravo. Vamos, 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 vamos. Increíble ventaja la que llevan los chicos. Vienen con Liz, con Fercho, Grace. Y a empujón, a empujón van llegando. De ahí él le dice, vamos. Ese enredo es mío. Está viendo por aquí. Brinca por acá. Nicolás está recargado de energía porque estuvo con Papi el fin de semana. Y así es como viene. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Ahí están. Cada uno de ellos enfrentados cuando cruzamos el primer minuto de enfrentamiento. Esperan a que lleguen todos y ahí Fabiana en la última posición y ya a punto de conectarse nada más y nada menos que con la pequeña maravilla de combate Emma Guerrero que hoy no ha tenido el mejor de los días con esta discusión que más adelante descubriremos qué pasará o qué ha pasado con Lucho Paín. Vienen también Lady Jessie, la última que se va a enganchar y ya se dispone a la siguiente parada, a la siguiente estación de enganchadísimos. Así es como se está viviendo la situación. Percho capitaneando a cada uno de los chicos, dándoles a voz de aliento. Vamos, vamos, vamos. El tiempo sigue corriendo y la parte del agua es una de las que menos les gustan a los chicos y causa más desesperación al momento de ingresar. Ahí van todos juntos y así van. Empujando uno le dice mantenga en el orden, no lo pierdan y viene el equipo azul. El equipo azul ha mantenido una relativa distancia, se enredó Taye no podría avanzar y ahora se complica. Son tres los banderines chicos. Recuerden que todos deben salir de la misila si no lo será válido. Taye se empieza a enredar, no logra hacerlo. Ahí salieron por todos. Fabián a la última salida y vuelve a ingresar en este momento mientras tanto el equipo azul. Está pisándole los talones. Cualquier cosa puede suceder. Son tres banderines y cuando pasan en el agua la situación se complica señores. Ahí lo tenemos. Ahí siguen avanzando chicos y continúan. Ahora los acaban de alcanzar y están saliendo al mismo tiempo. El equipo azul parece que podría recuperar ese tiempo perdido. Ahí están. Atrás de ellos. Casi al mismo tiempo como Alevines se ven todos en la piscina. Vamos, 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 vamos. Van. Un solo banderine le falta. Y el tiempo marca tres minutos y quince segundos. Enredó Fercho no logra salir. Y ahora sí. Una vez más señores. Ahí en este momento acaba de pasar el equipo azul. Pero aceleran las naranjas. Vamos. Se empujan. Se agarran. Las lanzan de un lado para el otro y no se detienen. Y la chichime se empieza a salir. Sale también el equipo azul. Y van por el último banderine, señores. Se le complica la situación. Se quedan y se enreda el equipo azul. No logran sacar los pies. Lo sacaron y regresan. Vamos, 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 vamos. Le dicen todavía no salgan. Esperen todo controlado. Último banderine. Y ahí van. Le dicen a Sayel. ¡Tócalo con pano! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene que ordenar el cenar, el cenar, el cenar, el cenar. ¡Ya! ¡Para el que es el color! Los puntos pertenecen al equipo naranja. Los puntos y el punto personal también. Y así, así se enhebra el equipo naranja, señores. ¡Qué circuito! ¡Casi estuvieron a punto en un momento! ¡Rebasaron los azules en la piscina! Pero un mal cálculo los hizo perder esa ligera ventaja que habían ganado. El equipo naranja siempre estuvo al frente. Y ahora, dando resultados. ¿Qué pasará esta noche en combate? Por ahora, los chicos siguen sumando puntos a su tabla. ¿Te has dado cuenta que después de que consumes leche, yogurto, alguna comida que contenga lácteos, sufres de malestar estomacal? Sí, si eso te pasa a ti, es porque eres intolerante a la lactosa. ¡No te compliques y toma! Lactosintol, la solución natural más rápida, segura y efectiva para facilitar la digestión de lácteos. Lactosintol, llévala siempre contigo. Una tableta masticable antes de consumir lácteos. Y ya, olvídate de ese mal rato. Ya lo sabes, ¡Lactosintol! Y hoy, tenían que cumplir una sanción. ¿Lo recuerdan ustedes? Jessy y Daniela. Tenían una cita en la granja. Pero, una de ellas no llegó. Vamos a ver. Combate. No te puedes perder, Jessy en la granja. Pero, ¿qué pasó con Daniela? Esta noche, lo sabremos en el combate. Es real. Combate. John, Juan y Lucho se fueron a montaña y disfrutaron su fin de semana de soltería. No te puedes perder todas las ocurrencias de estos tres combatientes que alborotaron esta playa turística a nivel mundial. Lo que pasa en montaña, se queda en montaña. ¡Eso! 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 Combate. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Grace usó su show para desquitarse de Fercho y Fabiana. Qué fuerte lo que vimos en su caracterización de Gloria Trevi cuando vimos que Grace rompió las fotos de Fabiana y de Fercho. ¿Esto habrá gustado a los combatientes de ver su imagen rota por Grace? Nosotros no podíamos dejarlo atrás y fuimos a seguirlo de atrás cámara. Más que todo me da risa porque yo la siento como que todavía dolida porque como Fercho me prefirió mil veces a mí que a ella. A mí me pidió ayuda y yo le dije que no. ¿Quiere que se... ¿Quiere que se pidió que ayúdate? Como ella lo dijo ahorita, que como vio que yo no salí en el show con ella para que en vez de la foto quería que esté yo. Yo le dije que no, ¿sabes qué? Porque yo ando con Fabiana y se ve feo. Es como que andes con otra persona, tú andes con una persona y hagas esas mismas cosas, se ve feo. Y vio como que no la ayude y se quitó así poniendo mi foto y la de Fabiana también y nos hizo carmarlo. A ella todavía le sigue simpatizando a Fer porque me daba cuenta que a veces yo le comento algo y ella como que se enoja, como que me dice Ay, pero no, no, ¿por qué me dice eso a mí? O sea, como que le duele. Primero yo le pedí ayuda a él y él, o sea, al principio me dijo sí, ya. Y luego me vino con la cosa que no, que quería ir a Fabiana. Y entonces yo me le acerqué a Fabiana y le digo, ¿sabes qué, Fabiana? Tengo planteada esta idea, ¿te parece? ¿Qué ibas a hacer con Fercho en el show, supuestamente? O sea, solamente cantarle un pedacito, o sea, tampoco es que se lo crea que me lo iba a besar o algo, porque nada que ver. O sea, prácticamente yo iba a quedar como la cachuda, ¿me entienden? O sea, porque la canción no va con nada de amor, o sea, todo va de desamor y de traición y esa vaina. Rompiéndola es como que se siente traicionada y prácticamente es como que yo, ¿me entiendes? Simplemente no me quiso ayudar ya, pues entonces me desquité. ¿Eso fue todo? ¿Me desquité? Tenía que salirme la de algún momento. Por eso te puse la foto de mí, pero ¿podías pedir ayuda a otra y poner la foto de otra? No, 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 porque se supone que ya todo el mundo sabe lo que pasó y toda la cosa, entonces ya quise cerrar esto ya de una vez por todas. No, Dolida, ¿por qué voy a estar? Allá tú que te quedas con ese paquete. Allá tú que te quedas con ese paquete. No creo que Grey esté Dolida, porque si hubiese estado Dolida, tal vez no hubiese puesto a Fabiana, solamente hubiese puesto a Fercho. Pero me pareció súper raro que haya metido a Fabiana también en la situación. Lo que está haciendo Grey es tratar de llamar la atención y lo que hizo me pareció fuera de lugar, me pareció cero compañerismo, cero amistad, porque sabiendo que Fabiana es novia de Fercho, a nadie le va a gustar que le bailen a su novio ni le canten a su novio. No sé por qué Fabiana se refiere así de Grey, porque yo los he visto los tres conversando y no he visto incomodidad de parte de Grey, o sea, hacia los dos. Si fuera así se le notara, no sé, alejándose de los dos, parándose, yéndose, porque se siente incómoda, pero no es así. Creo que si Grey se toma la molestia de hacer todo esto en una presentación, entonces a mí me hace pensar que todavía hay algo por ahí, en el fondo, todavía hay algún sentimiento hacia Fercho y no precisamente de odio. Tengo que decirle a todos ustedes que Ranchero no tiene grasa, comprobado por el Ministerio de Salud, como pueden ver, al reverso de su cajita. Ahora, comprobémoslo nosotros mismos, vamos a colapar Ranchero y en otro recipiente, un jugo con agua al ambiente. Como ven, Ranchero se disuelve al instante porque no tiene grasa, mientras que los otros no se disuelven porque sí la tienen. No se quede con la pica y hágalo usted mismo en casa. Compruebe que Ranchero no tiene grasa y cuida la salud de tus hijos. Échale, 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 Ranchero, el de las patas amarillas. Comprobado, Ranchero, no tiene grasa. Y déjenme decirles, señores, que llegó finalmente el día tan esperado. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién quiere? Hay que posar como cantante, pues. Parece que está posando como tragafuego. Ladies and gentlemen, diga, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ok, perdón, perdón, no, no, no. Yo quiero instruir. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Tú mejor. Gentlemen. Gentlemen. Get ready. Ya, pues tú no me pones las palabras. Ya, ¿sabes qué? Más fácil. Prepárate, Ecuador entero. Para. World Premiere Video. Yes. El estreno mundial del video. Así es. Ah, no, pues. A ver, si yo estoy diciendo una palabra, ¿por qué dices dos? A ver. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Prepárense para ver el estreno mundial del video de Así es la vida. No, es así es la vida. Así es la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Así es la vida nomás. Tiene que así es la vida. Que no te aprendiste la canción. Vivimos otra equivocación. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez me tocó ya grabando. Tiene que así es la vida. ¡Vamos! 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 Estamos, una vez más, unidos. Yo soy Eduardo Andrade. Y Fercho... Sí, sí, el mismo del Chacarrón. Prepárate, jugador. Un millón de reproducciones. Obligado. Y si no, nosotros le damos replay. Fercho, prepárate. Fercho. Tienes que ponerle más video. Que no te aprendiste la canción. Vivimos otra equivocación. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo otra vez me toco ya grabar toda la canción por tu error. ¿Qué importa? ¿Cómo? 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 ¿Qué importa? Que no le agarras ya ni el tono. Cantado abajo, sí, señor. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te dijo que cantes lento? Únete a mi improvisación. ¿Qué importa? Ajá, ajá, ajá. ¿Qué importa? Y yo te dije demasiado. Por eso no te aprendiste la canción. Así es la vida. Ajá. Es caprichosa. A veces quema. A veces no, no, no. Así es la vida. Así es la vida. Es caprichosa. ¿Cómo dice? Y que sube, que baja, que toque. Y a ta, 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 ta. Hace de que, deja, deje, 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 deje. No, 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 no. ¿Qué cosa? Ey. Es la vida. Así es la vida. Caprichosa. Ey, ey. A veces te quema. A veces te sube, te baja. O, no, 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 no ¿Sabes qué? La próxima vez que te vuelvas a equivocar Que sea con flow Así es la vida Eduardo Así es la vida 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 Miren Fercho Increíble producto de tu error Y es así Algunos somos productos de un error Pero bueno, está bien Es lo que salió Lima Gracias a todos Gracias a todos los que estuvieron ahí en el sitio También todos los chicos que tuvieron La verdad, un trabajo increíble de producción Gracias a todo el equipo también Que cerramos calles Hicimos de todo O sea, hubo que cerrarla Porque Fercho se demora tres veces Tiene un problema aprendiéndose hasta sus propias canciones Pero bien Esperamos que no se vuelva a equivocar Por favor Se lo pedimos De corazón Viene el tercer éxito Pronto, más pronto Ya tengo Quiero agradecerle a la producción Gracias al Profe por darme la oportunidad Y también a Padre Neson Por todo lo que ha hecho Y gracias a ti Eduardo Porque tengo mi segundo éxito aquí Un abrazo Gracias a mi compañero también Que recibieron sol y todo Pero bueno Así es la vida Descaprichosa A veces quema A veces no Gracias a los compañeros Son los extras más baratos Que pudimos conseguir chicos La verdad Se lo agradecemos Pero sabes que señor Oye, pero antes que termine el programa Quiero verlo otra vez Porque eso fueron como 25 horas de rodaje Para un 3 minutos Que se viene señor Lo que se viene a continuación es Resistencia Samsung Galaxy A 2017 Samsung Galaxy A 2017 Vamos a arrancar Ya están listos Azules y Naranja Yuri, Ben Cornejo Y Lady Lady Y Liz La chichimesa Arrancan A la cuenta de Uno Dos Tres Tómate Y así arrancan en este momento Señores Y es que ellas tienen Nada más y nada menos Quien En su brazo El espectacular Samsung Galaxy A 2017 Resistente Y el mejor Al momento de hacerse selfies Usted no importa Si está en el agua Si está por ahí No Es espectacular Y siempre con esa elegancia Y ese modelo curvo Fácil de agarre Y sobre todo Dándole seguridad Que todo lo que quiera Saldrá espectacular ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ahí va! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Vaya! ¡Ahí va el chico de los zapatos rosa! ¡Ven, ven, Daniela! Mientras tanto Sube que sube ¡Sube! ¡Se le queda enregado a Daniela! ¡Gurray! Se lanza con toda la fuerza ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va, va, va! Y es que dice Reventar con la barriga Pero Daniela es más flaca Que no tiene ni barriga Claro, a veces se le complica ¡Cuidado te caes! ¡Vamos! Y ahí viene ese remate Carlos DJ Lira en la mezcla ¡Se van a hacer el selfie! ¡Se van a hacer el selfie! Porque ya llegó el equipo naranja La última, la última posición Y este es el selfie ¡Gracias! No tiene color naranja ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Qué es el color! ¡Se lleva un punto personal Cada uno! ¡Una existencia Sancin García 2017! ¡Increíble! Y ese selfie Es simplemente espectacular Y es que tengo que decirles a ustedes Que si han dejado de ir a un piscinazo Alguna vez Por miedo a que se les moje el teléfono No se preocupen Porque eso ya no pasa más Pueden mojar el teléfono Tranquilos Gracias al Samsung Galaxy A2017 Que le da la bienvenida A todos los piscinazos Porque es resistente al agua Hasta un metro y medio de profundidad Samsung Galaxy A2017 Mismo ADN Galaxy Nueva actitud Ya lo sabes ¡Venga! ¿Ven a ver el selfie? No sé si voy a ir con XX Pro o Valencia ¡Ven a ver tan! Lo dejo ahí Lo dejo ahí para que se remoje Pero chicos Venga, venga, venga Venga todos Porque el jugador entero Quiere verlo una vez más El video Vale, vale, vale Voy a darle la oportunidad Percho Ok ¿Cómo? Percho Si usted dentro de poco Va a estar en los billboards En los Grammy Tiene que No, si ya me inventaron Un bingo por acá No Dije En los ¡Porque! Billboard No en los bingos En los billboards Billboard Billboard Los chat, los billboards Donde está Si no estás ahí No estás en ningún lado ¿Dónde estuviste tú Cuando te tomaste las fotos con Shakira? No, yo me envía a otros premios Ya, dale Ya, no importa Él va a los bingos Muy bien Muy bien Preséntelo ¿Qué? ¿El video? ¿Qué más? ¡Dolce! Ladies and Chemeny Le presentamos el video de Así es la vida No, 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 no Este es el ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Veamos Que no te aprendiste La canción Vivimos otra equivocación ¿Qué importa? ¿Cómo? Aquí estamos Una vez más unidos Yo soy Eduardo Andrade Yo soy Eduardo Andrade Y Fer Yo Sí, sí El mismo del Chacarrón Prepárate Ecuador Un millón de reproducciones Obligado Y si no Y si no Nosotros le damos Ripley Fercho Prepárate Que no te aprendiste En la canción Vivimos otra equivocación ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? Que otra vez me tocó Ya grabado Toda la canción Por tu error ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que no le agarras Ya ni el tono Cantado abajo Si se... ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te dijo Que cantes lento No me cabe improvisación ¿Qué importa? Ajá Ajá ¿Qué importa? Y yo te dije Demasiado Por solo te aprendiste La canción Así es la vida Ajá De caprichosa A veces quema Ajá A veces no No, no, no Así es la vida Así es la vida Qué caprichosa ¿Cómo dice? De que sube Que baja Que con qué Y alza A hacer De que Deja Deje 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 De que Al calamar, al calamar, al calamar, al calamar, al calamar, canto, 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 canto. Eso me encanta, me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? La próxima vez que te vuelvas a equivocar, que sea con flow. Así es la vida de verdad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Combate! Emma, enojada con Lucho por viaje a montaña. ¿O hay algo más? Sí, pero ya, pero yo no sé por qué poner la cámara. Yo no te quiero decir ya. ¡El combate es real! ¡Combate! ¡El baile de Juan en la noche de talentos! ¡Desencadenó una fuerte discusión entre Juan y Yuribet! ¿Y el fin de semana, Yuribet habrá hecho de las suyas? ¿Habrá encontrado a otro bombón en su vida? ¡Ay, ay, ay! Y más adelante, Juan, el león del valle y Yuribet Cornejo de C, de Ceviche. Al parecer, C, de Ceviche la puso alegre, estuvo buscando, viendo, porque obviamente, si los chicos también estaban en la playa, ella también podía recrear la vista. ¿Qué pasará? ¿Crisis? ¿En esta relación? ¿Habrá este fin de semana afectado en algo? Lo vamos a saber más adelante. Pero por ahora, señor, la voz. ¿Qué se viene? Se viene a continuación, pasamanos acuáticos. Y escúchenme muy bien, chicos, porque este pasamanos no será cosa fácil. Enfrentamientos como duelo, porque el que gane tendrá un punto positivo en su tabla, pero a su vez, el que pierda tendrá uno menos. Vamos a prepararnos. Los chicos tienen que alejarse para esta prueba. Y acá, la primera pareja lista, pero hablando de parejas en conflicto, hay otra pareja que al parecer también no anda nada, nada bien. Y es la de Lucho y Emma. Le dijo, le lanzó la puerta, le dijo, no quiero más. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará? Lucho, yo no creo. Mira Lucho, Lucho tiene cara de chico bueno. Yo no creo que haga malo. No, 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 yo no creo. Pero bueno, ya veré. Eso más adelante. Ahora sí, estamos listos para arrancar y el primer duelo. Señor, la voz, ¿de quién es? Jessly Bustamante versus Liz, la chichime. Recordemos, quien lleva la victoria también obtiene un punto personal a su favor. ¿Y quién no? Uno negativo. ¿Qué está pasando? Jenny y Jessly, me parece que se encuentran dispuestas. Jessly, Jessly no puede jugar este duelo, no va a poder participar porque el médico dispone de que no la puede hacer, pero tiene un punto negativo. Ok, automáticamente Liz, un punto positivo. Esto es como partido de fútbol. No se presenta, lo gana. Ahora sí, la segunda pareja que se va a enfrentar, señor La Voz. Yuri Bet Cornejo versus Emma. Yuri Bet Cornejo versus Emma. Yuri Bet Cornejo que regresa luego de haber estado algunos días con un permiso médico. Un minuto arrancando a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Ahí la tenemos a la pequeña maravilla, Yuri Bet Cornejo. Vamos, 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 vamos. Por ahora mantienen un empate. Emma está haciendo un trabajo increíble, ha estado entrenando. Dijo, yo quiero quedarme en combate, quiero demostrarle al público que estuve entrenando, que soy capaz y que soy la pequeña maravilla de combate. Yuri Bet Cornejo, como siempre, sorprendiendo con su rapidez, su agilidad y velocidad. Vamos, ahí están, va de a poco sacándole una ligera ventaja. Y digo ligera porque es apenas una entrada y salida la que tiene Yuri Bet a priori. Así continúan, recuerden, si tienen la misma cantidad de banderines, que será por la mayor distancia alcanzada. Agarra el banderines y ahí la tenemos. Emma no le está dejando el trabajo, nada fácil a Yuri Bet Cornejo. ¡Cinco segundos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Y este punto personal es para Yuri Bet Cornejo! ¡Y Yuri Bet Cornejo se lleva el punto personal! Y el punto negativo para Emma Guerrero. Pero hay que destacar que enfrentarse con Yuri Bet Cornejo no es cosa fácil y Emma le causó trabajo, le causó trabajo, estuvo siempre ahí, casi empatadas. Así que felicitaciones a Emma que está haciendo un gran trabajo, está entrenando y es que cuando los chicos entrenan, se nota. Y hoy hemos tenido ese vivo reflejo. Señor La Voz, la siguiente pareja que se va a enfrentar. La siguiente pareja, Daniela versus Grace. Ok, Daniela versus Grace. Arrancan a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Combate! ¡Y así arranca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Daniela agarró para cualquier lado y Grace está volando. ¡Qué agilidad la que tiene! Y es que desde el primer día Grace ha demostrado que está hecha para estar en combate. ¡Ahí la tenemos! Se encarama, sube, juega al Coyote, loco. A todos juega Daniela, se le complica un poco, pero no se detiene. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La constancia, el trabajo, el entrenamiento se ve especialmente en pruebas como estas, en las que tienen que mantener un ritmo, tienen que ser constantes, la respiración. Son muchos los factores que les dan un buen rendimiento en pasamanos acuático. Una extensa distancia, casi una piscina completa es la que le están llevando a su favor. Grace, el tiempo sigue corriendo. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiene tiempo y este punto personal es para Grace! ¡Y se lleva el punto personal! El punto negativo para Daniela. Daniela que no ha salido muy contenta, pero ¿saben qué? Cada una de estas chicas tiene una estrategia. Y es que Grace tuvo la estrategia del polín. ¿Se puso un polín? ¿Es verdad? Y cada... Hay muchas personas que usan la estrategia del polín. Me gusta. ¿Por qué usan los polines? Va a jugar fútbol. Ok, muy bien. Está bien, está bien, cada uno tiene su técnica. Bueno. ¿El siguiente duelo, señora Voz? El siguiente duelo, Andreina versus Fabiana. ¡Ay, ay, ay! ¿Habrá estado entrenando cada una de ellas? ¡Los abrimos a la cuenta de uno, dos, tres! ¡Combate! Y así arranca este enfrentamiento, Andreina, que nos ha sorprendido muchísimo. Pero también una Fabiana que ha empezado a entrenar y a demostrar que está lista. ¡Ah, le ha dicho! ¡Fercho, quiero que me des todas esas técnicas y esas tácticas que tiene para rendir! Y mira, ahora lo está demostrando Fabiana, que hasta hace 12 semanas tal vez no demostraba lo mejor de ella. Hoy está dejándolo todo y así va. Un segundo, un mal cálculo, a la demora. Y ahí va. Vamos, 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 vamos. Algo pasó y le están diciendo... ¡Ah, ah! Algo pasó. Mientras tanto, Andreina continúa. ¡Andreina! ¡Oh, bravo! Ya ha demostrado que esta prueba la hace también muy, pero muy rápido. Así es como sigue. ¡Vamos, chicos! ¡Quince segundos! ¡Quince segundos! ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Está prueba, está prueba! Este punto personal es para Fá. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Hay corrección, me están diciendo. ¿Hay alguna objeción? Fabiana, cuando se vuelve a meter acá, al medio y por arriba, se metió por abajo. Y eso es una falta. Ok. Un momentito. Un momentito. Vamos a verificar lo que nos están... Perdón. Quiero preguntarle a Denise Cadena si el orden de ingreso puede alterar algo, porque igual ingresar por arriba o por abajo, para mí es indiferente, pero tal vez una cuestión técnica de ustedes es diferente. Ok. Buenas noches, todos saben aquí las reglas de este juego. Empieza con el peldaño por arriba, siempre. Por abajo es mucho más fácil, por arriba ellos se impulsan. Todos saben que así es la regla, entonces la amonestación es dos peldaños. Ok. Entonces. Pero, como estaba adelante, me están diciendo, perdón, señor La Voz, si lo puede decir usted. Como iba muy adelante, iba muy adelante Fabiana de Andreina, le restan dos peldaños, igual el punto personal es para Fabiana. Ok. Perdón, Andreina. Sí, cuando Jeffrey hizo lo mismo, le quitaron el punto. Y no sacó los dos pies Fabiana. Ya estuvo, ya. Sí lo sacó. Puede revisar el video, señor La Voz, por favor. Ok, vamos a revisar el video. Vamos a revisarlo. ¿Me tienen que decir algo? Señora Voz, esa es la razón por la que Fabiana se regresa y se equivoca, porque nosotros la hacemos regresar y cuando vuelve a entrar es que se equivoca. Entonces lo de los pies, ella sí lo corrigió. Pueden revisar en el video. Y que revisen el de Andreina también, por favor. Estamos revisando el lado contrario, no el lado del que están hablando. Casi salió, casi salió. Fabiana ya puso el banderín, ya no había sacado los pies. Esa, esa es la que dicen, que lo hizo regresar. También, Eladia, también puede revisar el video, por favor. Ok. Un momentito. Revisen el de la hoja también. Muy bien, vamos a revisarlo. Estamos revisando. Estamos revisando. Ahí está el video. Para salir de dudas. Saca. Bueno, ahí parecería que saca. Sí, los dos. Me parece que lo saca. Lo corrige después. Vamos a ver. Señor Gabos, la regla es sacar los dos pies, poner el banderín. Cuando el banderín ya está puesto, uno puede ingresar a la piscina. Fabiana sale, pone el banderín, deja el pie adentro y después ingresa. Eso no se valga tampoco. Cuando yo hice esa falta, a mí me enrugaron por completo el juego y perdí. Entonces yo creo que ya. Oiga, esta regla es más difícil que jugar monopolio. ¿Para qué? Bueno, no sé. Ahí lo estamos viendo. También está viendo con nosotros Denise Cadena. Denise Cadena, por favor. Está revisando. Está revisando. Ella también está viendo. Súper atenta. Le está diciendo que sí, vale. Sí sale, señores. Este punto personal es para Fon. Siguiente duelo, señor La Voz. Juan del Valle versus John Alex Alaba. ¡Ay! Pero Juan no puede jugar. Tiene un punto. ¡Uh! Juan el León del Valle. Señor La Voz. Sí, lo escucho, Juan. Es de conocimiento de la producción que no he estado bien de salud. He estado indispuesto todo el fin de semana en la playa. O sea, entonces me parece un poco injusto que me quiten un punto al no jugar dos. Al no jugar no porque no quieras, sino porque no puedo. No, está bien, Juan. Pero recuerde que este juego... Señor La Voz, es un juego de agua. Tengo gripe. Ahora mismo estoy con fiebre. Entonces, si me quitan un punto, chuta, es injusto. No, es que tiene toda la razón lo que usted me está diciendo, pero es una semana de nominación. Y de la misma forma sería injusto para John Alex porque también anularía sumarle un punto. Semana de nominación, chicos. Esto es así. Esto es así. Es una decisión de la producción. Señor La Voz, siguiente duelo. Siguiente duelo, Nicolás versus Fercho. Estamos listos. Nicolás versus Fercho arrancando la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Y así comienza. Ahí lo tenemos. Fercho es muy, pero muy ágil. Es uno de los chicos tal vez más rápidos de combate. Y así lo están demostrando ahora. Pero Nicolás no se queda atrás. Está haciendo también un trabajo impecable. Muy buen rendimiento el que están dando todos. Están cruzando casi en 15 segundos. Se cae, se enreda y ahora puede retomar Nicolás. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. El equipo azul le dice no te rindas. Y así lo están haciendo por ahora. La mayor cantidad de victorias se le ha llevado el equipo naranja. Ahí sigue. Continúa, señores. Increíble. Llegando al segundo 40. Y es que cada segundo es importante. ¿Será que alcanza una pasada más? Ya está llegando Fercho. Vamos, 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 vamos. El tiempo se acaba. Ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Y este punto personal es para Fercho. Fercho se lleva el punto personal. Punto negativo para Nicolás que también hizo muy buen trabajo. Pero hay que destacar que Fercho es extremadamente rápido. En las pruebas de las pruebas. Muy bien. Se prepara la siguiente pareja. Mientras vemos ahí la rapidez con la que los chicos realizaban esta prueba. ¿Quiénes son, señor Lobos? Carlos versus Tayel. Oiga, muy bien. Tenemos al músico y al DJ. Ellos ya están listos. Están preparadísimos. Y él dice, esta prueba es mía. Y Carlos DJ mira. Hará esa mezcla. Preparados, chicos. Pero en este momento nos vamos a enlazar una cortísima cadena. Y ya vamos. Autorización 0304 CNE Elecciones Generales 2017 Consejo Nacional Electoral Ecuador elige con transparencia Elecciones 2017 Garantizamos tu decisión El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre los tiempos de escrutinio del voto El domingo 19 de febrero día de las elecciones el Consejo Nacional Electoral inició a las 5 de la tarde el procesamiento de actas el cual nunca se detuvo logrando publicar más del 80% de los votos hasta las 9 de la noche sin embargo el porcentaje restante disminuyó su velocidad de transmisión por las siguientes razones explicadas a continuación de manera resumida 1. Actas con inconsistencias numéricas son las que tienen errores humanos de conteo en estos casos de ser necesario se solicita el reconteo respectivo de forma pública y con presencia de los delegados de las organizaciones políticas voto a voto 2. Actas sin las firmas del presidente y del secretario de las juntas receptoras del voto en este escenario de ser el caso también se puede solicitar el reconteo respectivo al igual que las actas inconsistentes 3. Actas rezagadas son las que provienen de zonas alejadas en el interior del Ecuador o de los 46 países que conforman las tres circunscripciones del exterior como Australia Indonesia o Malasia por esta razón es imposible procesarlas en forma inmediata por ejemplo los paquetes electorales de Moscú tardan 5 días laborables en llegar otro factor que provoca actas rezagadas es el mal clima en Ecuador una muestra de esto son los paquetes electorales que llegaron a Taisha cantón de Morona, Santiago ubicado en la región amazónica por las fuertes lluvias y niebla tardamos 4 días en traerlos ya que los helicópteros tuvieron problemas de acceso estos hechos forman parte de los protocolos legales y son habituales en un proceso electoral por lo que no deben ser motivo de especulaciones para el próximo domingo 2 de abril el Consejo Nacional Electoral se ha preparado técnicamente para que el mismo día de las elecciones por primera vez la ciudadanía cuente con cerca del 90% de actas procesadas no obstante siempre existirá un pequeño porcentaje de actas rezagadas o inconsistentes por esta razón hacemos un llamado a las y los ecuatorianos de no caer en provocaciones ni engaños vivamos una jornada electoral en paz y democracia Consejo Nacional Electoral Ecuador elige con transparencia elecciones 2017 garantizamos tu decisión autorización 0304 CNE elecciones generales 2017 ya estamos de vuelta y tallel junto a Carlos Lira se enfrentarán en pasamanos acuático a la cuenta de 1 2 3 combate y así arrancan ahí los tenemos ese pasamanos es mío y Carlos DJ Lira en la mezcla vamos 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 increíble trabajo el que están haciendo no le está dejando para nada fácil llevan apenas dos pasamanos de distancia ahí van siguen suben poco con respetar cada una de las reglas porque esto podría variar o ser penalizado ahí están siguen coloca el bander y saca los pies y reingresa al agua mientras tanto eso le da una buena distancia a Carlos DJ Lira que de a poco con la constancia y la agilidad al momento de devueler los banderines se le ha simplificado esta situación tallel creo que no se lleva muy bien con la piscina porque lo he visto en algunos momentos acuáticos que se le complica un poco la situación pero si nos ha demostrado que para otros es muy pero muy ágil ahí está Carlos DJ Lira 5 segundos 4 3 2 1 y este punto personal es para Carlos DJ Lira en la mezcla Carlos Lira se lleva el punto personal ahí está Carlos DJ Lira señor y es que cada uno de los puntos personales son importantísimos porque el jueves el entierro llega a combate y puede dejar muy pero muy tapado a más de unos señores eso es lo que se viene pero ahora quiero llamar a Lady Jesvin Judy Beth y Emma chicas acérquense porque la producción obviamente dijo bueno ya que los chicos se fueron a Montañita ustedes creyeron que las iban llevar también a Montañita que iban a disfrutar de la playa de todo de todo pero ¿saben qué? creían que iban a estar escondidas atrás de los parasoles para poder controlar a los chicos pero no es fácil ¿saben qué? los llevaron a una de mis playas favoritas también nunca me había sentido tan niña de dos años como ese día nunca en mi vida nunca, nunca pero nunca me pasa no, pero aparte la producción a mí me parece que la producción hizo un trabajo muy lindo de enviarlos con mi gran amiga Karina Hidalgo es máster en entretenimiento como cuando le dices a una niña a ver la zompita la zompita el avioncito eso así montañita eso montañita Yuri Yuri le puedo hacer usted no lee la señalística que está en los carreteros no lo que pasa es que me quedé dormida pero ya cuando llegamos dije esto no es montaña esto es playas obviamente si conocía playas y ya me di cuenta muy tarde cuando ya estábamos ahí playas Villamil uno de los lugares en el planeta con el mejor clima del mundo ¿sabe qué? vamos a ver cómo le fue esta situación a las chicas con su guía turístico no, no, no fue espectacular vamos a ver combate ay, ¿quién no quiere pasar un fin de semana conmigo? nadie ay, qué malos que son pero déjenme decirles que me llevé a Yuri y a la playa aquí les mostraré todo lo que ocurrió en esta sorpresa que les dio producción veamos desde el inicio Dios mío ¿quién será la persona indicada para llevar a la montañita? no, solo sé que Yesli fue la de la idea y ella tiene que ver quién nos lleva no, ahí viene 7 7 que hola 7 te perdón por dónde te molestes yo no, a la playa ¿cómo se lleve a la playa? no, no, yo no sé no, yo no sé tú nos ibas a llevar a la montañita ¿qué conseguimos a llevar? la persona en decae está por ahí ¿qué? ¿dónde? ¿en serio? sí, por allá atrás está la persona yo no, yo no, yo no, yo no ¿qué te iba a llevar? ¡eh! mira, ¿cuánto? ¿cuánto? hay como que hay como que se ve ay, por favor no creo que sea guanto Dios mío santo esa es la figura de él era el duende ay, ay ¿y si es la esposa de guanto? ¡hoy la tuya! ay, ay el sabor ¿eh? ¿qué hay? solo que te come ¡cadina! ¡cadina! ¡eh! 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 no cualquier playa sino atrás de los chicos tengo toda la sorpresa por ustedes porque nos vamos a la playa a ver, a ver, a ver Nercito quiero que veas esto ella vino preparada con un look de playero es que nos vamos a montaña y tenemos que ir atrás de los chicos para ver qué hacen ¡montaña! 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 ¡mujeres al poder! ¡mujeres al poder! ¡mujeres al poder! yo estoy feliz porque tú nos acompañas y sé que tú eres una buena guía turística y además que eres una mujer súper centrada y nos va a cuidar no, mira, yo tengo una súper súper idea podemos ingresar a una tienda podemos comprar sombreros diferentes taparnos la cara más o menos claro, tenemos que disfrazarnos para que no se puedan dar cuenta que estamos allá porque si se dan cuenta ahí sí ya no hay nada ellos van a estar felices cuando nos vean ¿sí o no, Nelsito? ¿usted sabe que ellos van a estar felices? van a bailar a brincar de la felicidad porque yo sé que desde ya ya Lucho me extraña full así es de ley me extraña hartísimo entonces de ley están súper tristes entonces ya cuando nos encontremos así parece que haya pasado muchísimo tiempo entonces nos vamos a encontrar y vamos a bañarnos en el mar vamos a estar paseando en alguna canoa o sea vamos a hacer motos acuáticas también esto creo que va a ser un dolor de cabeza para mí chicas pero no importa yo las voy a colitar ¿cuálito cuánto faltó para llegar a la montaña? ¿cuálito? estamos a 10 minutos de contar la verdad estamos cerca de llegar yo no quiero llegar ya me dio miedo estamos a 10 minutos de no saber qué va a pasar ¿qué va a pasar? ya llegamos tan rápido esto es playa esto qué es ella es de Mante ya sabe montaña estamos aquí estamos en playa ¿qué dices Yuli? estamos en playas o sea en playas y no era en montaña ¿dónde es? oye no me digas creo que fue la trampa no me digas no lo era montaña ¿por qué las traes a playa? bienvenidas a playa a ver pero por qué ¿qué hacemos aquí? yo voy a montaña chicas bienvenidas a un fin de semana de las aventuras de Karina chas chas así que vengan síganme síganme las buenas ya llegué a la montañita ya lo siento yo tengo que hacer lo que dice la producción mira Karina yo no puedes hacer eso Karina no, no, no en serio Karina ¿qué? ya, ya vamos a quedar aquí chas chas ya sé chicas mira vamos a comer aquí y aquí está el hotel vamos a dejar todo y vamos a montaña no mira aquí no opino por último si nadie nos quiere llevar nos vamos trotando o conseguimos un burro por ahí y nos vamos en burro ¿te acuerdas que nos hicieron dos puntos porque no trotamos la carrera de la vez pasada? el calor eran cinco kilómetros ¿te acuerdas de eso? oye me siento como cuando engañas a un niñito con la sopa y le dices a ver avioncito se come el avioncito ay nos vamos a montañita te llevan a playa chicas lo siento siento por darles la puñetiza por la espalda pero siento por darles la puñetiza por la espalda pero no quieren jugar pijamadas chas chas para divertirlos a ver el primer juego es ay por dios come en esa cara come en esa cara combate el baile de Juan en la noche de talentos desencadenó una fuerte discusión entre Juan y Yuribet y el fin de semana Yuribet habrá hecho de las suyas habrá encontrado a otro bombón en su vida mamás sabemos lo importante que es la salud oral de tu familia es por eso que hoy te presentamos una sana tradición Blendy la pasta dental que ha cuidado por años los dientes de los más pequeños y Blendax la pasta dental que proporciona total precura y protección para los dientes de los más grandes de la casa Blendax 100% ecuatoriana con tecnología alemana que garantiza productos de excelente calidad mamita no lo dudes más y cámbiate a Blendax Blendax sonriendo juntos desde tu niñez ya lo sabes ay señores estas chicas que empezaban a divertirse todo bien pero Yuribet Cornejo ¿qué pasó el viernes? en la noche de talentos de Juan el león del valle algo no le gustó puede ser bueno como siempre decimos las imágenes hablan por sí solas no hable más dejemos que las imágenes lo digan todo vamos Combate Juan Juan y Yuribet terminaron ¿qué pasó con estos combatientes que están distanciados? será por el baile que Juan hizo en la noche de talento de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás pues por su viaje a montaña vimos a una Yuribet muy dolida en tras cámaras y esto fue lo que nos contestó ¿qué es eso Yuribet? tu novio por allá con la bailarina y tú por acá así mejor no, lo que pasa es que yo ya no tengo novio por ese caso lo que pasa es que yo ya no tengo novio por ese caso no solamente por eso sino hace son por muchas cosas más que igual obviamente ya no voy a decir nada ya prácticamente ya estás soltera a partir de sí ¿de qué hora? a partir de orilla no, ya desde hace tiempo está bravísima no te ves por qué supongo porque estábamos con Paulina viendo el video o sea me imagino sí ahí está la broma supongo que es por eso porque yo no he hecho nada malo o sea no nos besábamos no hicimos nada más allá de bailar o sea tú creo que la sesión se terminó quiero que la sepas ella lo dijo sí pero capaz es porque está molesta ahorita ya cuando esté más tranquila conversamos y ya pues a ver qué pasa eso no es todo el fin de semana mientras estaba de vacaciones con mis íntimas Jessly, Emma y Yuribet me di cuenta de sus redes sociales por ejemplo el mensaje de Yuribet pero también vi el Instagram de la bailarina que bailó con Juan y esa foto que vi me impresionó esto está de locura que pasará con esta relación como dato curioso les tengo un chisme a la vida de Yuribet apareció un bombonzote en breve el combate es real ese capture vino directamente de Yuribet Cornejo dice es triste poner punto a final a capítulos en la vida pero si no lo haces es imposible redactar nuevas y mejores historias yo le voy a decir lo que no le alcanzó porque no pudo ahí pero ¿saben qué? me gusta porque al menos aquí hubo respuesta también ¿no? porque yo estaba a veces no es que a mí me guste estar en el Instagram pero yo leía una de Juan el León del Valle que dice así al que llega se lo recibe y al que se va se lo desví me imagino que usted llegó o se fue ahí está al que llegue se lo recibe y al que se va se lo no sé si en ese carro se está yendo porque es que el pucherito no sé si es de ida o de venida Yuribet no lo fue a recibir o no quiso recibirlo que no es lo mismo claro bueno creo que voy a resumir porque solo quedan como tres minutos y medio más o menos ya entonces me imagino que todo mundo ha de tener en su cabeza que el motivo por el cual nosotros ya no estamos juntos es porque fue a montaña o por el baile con la chica pero no eso no o sea tal vez si influyó un poco pero más bien hace algunos días ya la relación no estaba en buen estado últimamente no compartíamos los mismos intereses como antes o sea la relación estaba completamente diferente a como normalmente era antes entonces tengo que reconfirmarlo en este momento porque las personas quizás creen que es mentira o que o tienen en sus mentes que quizás o sea simplemente pasó ese día porque estaba enojada porque en ese momento estaba cabeza calienta pero no o sea digamos que esta fue como la gota que terminó de derramar ese vaso de una situación que ya venía con altos y bajos pero tal vez más bajos que altos y se había notado no es la primera vez que el Urivet tal vez se distancia de Juan el de Ol del Valle pero este fue el detonante ¿correcto? me gustaría escuchar a Juan creo que para todos es difícil comprender que tal vez esta relación ha llegado a su fin pero es así todo tiene un comienzo y un final y hay que saber aceptarlo así es hay que saber aceptarlo y es lo que yo estoy haciendo y voy a hacer este la relación es verdad se ha venido deteriorando por motivos por razones que ahora no se los puede no se puede mencionar pero llega algún momento van a ser de dominio público y esa es la razón más importante pero más allá de eso yo he tratado por todos los medios y Uribe es consciente de eso que que la relación no se dañe no se deteriore no es la primera vez que ella me termina ya creo que vienen siendo como tres veces seguidas pero yo le he he hablado con ella he arreglado la situación he arreglado las cosas pero últimamente y yo la entiendo perfectamente ella está muy sensible se molesta con más facilidad entonces ya ya llegó un punto que ya ya no hubo más 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 ya no ya no se puede ya no se puede entonces Yuribet quiero cerrar este tema por una cuestión de tiempo aunque sé que hay mucho más que hablar pero en tu mente en tu corazón ¿fuiste tú o fue él? yo creo que el tiempo dirá todo lo que pasó entre los dos pero no puedo decir directamente que fue él pero no lo puedo decir nada muy bien chicos vamos a hallar ustedes mañana continuaremos con esta historia y con esto hemos llegado al final de combate será ya no